Diputado por poner en San Luis Potosí, Pedro Carrizal, es gusto en saludarte. Estoy saliendo aquí de gobernación aquí en México y iba para allá con ustedes, pero me sentí mal. ¿Estás en gobernación ahorita o en dónde estás? Sí, sí, sí. Me están chicando ahorita aquí porque traía 170 de presión y me subió la presión. Correcto. ¿En dónde están atendiendo, Mijis? Aquí, en gobernación. ¿Por qué sucedió esto? ¿Ya te sentías mal desde hace días atrás? ¿A raíz del ataque? Sí, sí, pues de hecho por eso duré ternoy. Porque me subió a 180 las presiones. Y la azúcar la traía hasta 350. ¿Y has tenido problemas de salud de esos antes del ataque que sufriste? Ah, no. No, de hecho ya andaba bien. Estuvimos viendo la transmisión por Facebook donde decías que te estaban regañando. Y tus guardias que porque ahí se ponía muy peligrosa la situación. ¿Por qué visitar una zona tan peligrosa, Pedro Carrizales? No, pues, mire, lo que pasa es que si checan bien mi Facebook, pueden ver una transmisión que hice como a las 3 de la tarde, 4. Este, donde estuve, es que yo recorro mi distrito con mi casa itinerante. Los lunes y los miércoles. Entonces, las colonias que visité, en las cuales ustedes vieron, esas son mi distrito. Entonces ya tenía que andar esas reuniones. Terminando la que estuve en racionamiento del baile, que es el baile, me pasea a Olinga, que es otro racionamiento. Esos dos racionamientos tienen algo en común, que no están municipalizados. Entonces ya tratamos de resolver eso porque ellos pagan predios, pagan el agua, pagan todos los impuestos, pero no tienen los servicios como de seguridad o no están municipalizados porque no tienen. Entonces yo, fue a ver esta problemática también que la inseguridad, no, que había muchos robos, asaltos, este, caso de habitación. Entonces, al tener el primer evento que pude, me pasea a otro. Y terminaba a las 8 y media en Ciudad Satélica, que también es mi distrito. O sea que muchos medios ahí tocaron que ni siquiera es mi distrito, pero todo eso es mi distrito. Entonces, este, pues obviamente, como transmití, como nosotros estamos de evidenciar nuestro trabajo. Yo empecé a transmitir para que vean la zona, porque eso es lo que yo les muestro. Por ejemplo, hasta ahí si se escuchan, se escuchan cuando yo digo que voy a hablar con el director de la policía municipal para que pongan más vigilancia o, y con el presidente municipal para que ponga alumbrado, ¿sí me entiendes? Y entonces, entonces, este, vamos. Yo creo que sí. Sí. Y entonces, este. Ajá. Bueno, vamos a hacer algo, Pedro Carrizales. Mijis, me están diciendo que mañana va a venir aquí al estudio del Heraldo Noticias. Mañana terminamos de platicar toda esta historia y lo dejo para que le sigan checando presión, azúcar y, sobre todo, le administren los medicamentos para poder estabilizar la presión arterial. Sí. Sí, gracias. De acuerdo. Mañana nos vemos aquí. Gracias.